¿Cuánto tiempo más? Esto es tan... aburrido. Solo dos horas más, viejo. Dos horas más, dos horas más, dos horas más. ¡Carajo! Viejo, ¿quieres un caramelo? Eh, no, no gracias. ¡Ah, vamos! ¡Es Halloween! Vamos, viejo. Tienes que comer caramelos. Tienes que comerlos en Halloween. ¡Es Halloween! Viejo, caramelos. Está bien. ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! Creo que... hay algo mal con este caramelo. ¿Qué quieres decir? Explícate. No sé. Sabe raro. Ah, sí, sí, sí. Eso es porque puse drogas en él. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué pasa contigo? Ah, lo siento. Pensaba... pensaba que... Pues te equivocas, ¿sabes? De todos modos, ¿qué pusiste en estas cosas? Es solo marihuana. Es solo un poco de marihuana. Hierba. ¿Pusiste hierba en un caramelo? ¡Oh! ¡Espera! No, ya recuerdo, viejo. Ya recuerdo. No le puse hierba al caramelo. Era LSD. ¿Qué? ¿LSD? ¿Qué carajo pasa contigo? Lo... lo siento. Suenaste como si... el LSD fuera más seguro que la hierba. Sabes que no es así, ¿verdad? Sí. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Lo siento. No sé por qué lo dije así. ¡Oh! Nunca antes usé LSD. No quería probar el LSD. Pero aún así, si quisiera hacerlo, hubiera preferido que me avisaran antes de dármelo mezclado estúpidamente con leche y chocolate. Mira, lo siento, ¿de acuerdo? De veras. Pero lo hecho, hecho está. Mi único consejo en estos momentos es que te relajes y disfrutes. ¿Sabes a qué me refiero? ¡En serio, viejo! ¡Es muy tarde! Ah... supongo que tienes razón. Bueno... ¿Cuándo se supone que me afectara? ¡En este jodido momento! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Mírate en la ventana! ¿Qué carajo? ¡Oh! Esto es una locura. Vamos, ese no soy yo. ¡Ese no soy yo! ¡Ah! ¡Esta mierda me está jodiendo el cerebro! ¡Voy a matarte, viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto... Esto es estúpido. Soy una máquina de chicles. Vamos, se supone que sea divertido. Esto... Has divertido, viejo. ¡Oh, cool! ¡Aléjate! ¡Ey! Esto no es mi culpa, ¿de acuerdo? Mmm... ¡Sí! No es tu culpa, ¿eh? ¡No es mi culpa! No es tu culpa, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok, ok! ¡Basta! ¡Esto se pone muy raro! ¡Oh, sí! Esto se está poniendo muy raro para mi gusto. Especialmente ahora. ¿Qué vamos a hacer cuando la gente venga buscando gasolina? ¡No podemos ayudar a la gente luciendo así! ¡No podemos ayudar a la gente luciendo así! ¡Sí que podemos! ¡No! ¡Nos van a despedir por esta mierda! Mira, mira, solo cálmate. Son las 12 de la mañana. Nadie va a venir por gasolina a esta hora, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Solo cállate. Cállate por un segundo. Tengo que pensar. Mierda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a carajo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¡Oh! Ok, 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 lo tengo. Lo tengo. ¿Qué? Solo tenemos que concentrarnos en cómo se supone que debemos vernos y entonces volvemos a cambiar. ¿Qué? Escuche que hace que pase más rápido. ¿Estás tan lleno de mierda? ¿Tienes una mejor idea? ¿Tienes una mejor idea? ¡Ah! ¡Bien! ¡Shh! Solo cálmate. Cálmate, ¿de acuerdo? ¡Furcionó! ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo va todo, muchachos? Bien, bien. Eh, un poco lento, sí. Eso escuché. Pero es Halloween. Todos suelen andar a pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Hey! ¿No se metieron en problemas o sí? ¡Ah! Estoy jugando con ustedes. Solo necesitaba un bocadito de mí de noche. ¿Cuánto les debo? Ok, será solo un dólar con 24. Están un poco rancias. Eh, oh, quiero un poco de... No, no. Está bien. No, no. No, no. ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Qué? Te odio, carajo. Oh, vamos. Se supone que sea divertido. No se supone que sea divertido. ¿Qué? No.